Siendo el 12 de diciembre un día asignado para honrar a la Virgen de Guadalupe, la parroquia San Carlos Borromeo de la Unión realizó una procesión por las principales calles de la ciudad. En el fondo es la celebración de nuestra propia cultura, de nuestro caminar, de nuestra evangelización, del amor que le tenemos a nuestra madre y que ella ha manifestado ese amor para cada uno de nosotros. Cuando nos ubicamos en la Virgen de Guadalupe siempre hacemos referencia a nuestras raíces, a nuestros inicios de la cristiandad aquí en nuestro continente. Eso es lo que hoy nosotros estamos conmemorando y por eso es que ha aflorado todo el ambiente que le podríamos llamar como ambiente típico para nosotros en nuestra cultura. Unirnos a nuestra madre como ella ha venido a anunciarnos a Jesucristo, a proclamarnos de esa manera, a motivarnos para poder unirnos al ambiente cristiano. Hoy nosotros expresamos ese caminar junto con nuestra madre la Virgen María, invocándola así como a la Virgen de Guadalupe. Es de recordar que durante el 2022 se conmemoran 491 años desde que la Virgen de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego en el Cerro Tepeyac de México. Normalmente se le ha llamado como el Indito, ¿verdad? Pero yo creo que hay una teoría que manifiesta más que era como uno de los líderes realmente que estaban en la época, solo que el caminar para nosotros como historia fue enfocándolo un poco más en esa idea de aquella persona que representaba nuestra propia cultura. A ellos entonces se le aparece la Virgen María tratando de levantar, de ensalzar nuestra propia cultura y Juan Diego representa esa cultura para nosotros, esa aceptación. Casi podemos decir que Juan Diego está, la Virgen María, uniendo entonces un caminar que luego emprenderemos nosotros como cristianos. Juan Diego entonces representa esa cultura propia a la cual la Virgen María llega a indicarle todo un estilo. Ciertamente en la historia podemos ver que a Juan Diego le hace como un cambio en su propia vida. Él precisamente no iba tan preocupado por encontrarse a nivel religioso, iba más preocupado por su tío para poder sanar a su tío, pero la Virgen María hace un gesto para poder cambiar y eso es importante porque ayuda a que nuestra cultura haga un cambio y acercarse y confiar plenamente en Dios. Dicho recorrido finalizó al retornar con la imagen de la Virgen a la parroquia y es adecuado mencionar que la afluencia de los creyentes fue bastante notoria, una de ellos, la señora María Vázquez, quien en cumplimiento de una promesa vistió a su hijo José Reyes con un traje de indio. El recorrido me pareció bien y pues al niño, porque le hice una promesa, por eso todos los años lo voy a sacar de indio. Lo presenté por la camisa de la Virgen de Guadalupe. Luego del ingreso de la imagen de la Virgen a la parroquia, la cooperativa AKQDRL realizó un show de quema de pólvora para los asistentes. Estamos en esta celebración de poder celebrar el día de nuestra Virgen de Guadalupe. Es la patrona de América, es patrona del Salvador, es de todos los unionenses también. Decirle que AKQDRL siempre ha estado cerca de la Iglesia Católica. Para la Santa Iglesia Católica, la Virgen de Guadalupe indica a la humanidad cómo acercarse a su hijo Jesús, un camino que también los padres de familia deben procurar mostrar a sus hijos, informó Paranoti9 Samuel Robles.